Rubiendo más que nunca Tu leoncito Pascualito Pascualito Jaramillo Esta primicia Para ti Charapita Así lanza éxitos Pascualito Jaramillo Tu leoncito Charapita Te quiero olvidar Te quiero dejar Pero no puedo olvidarte Amorcito Te quiero olvidar Te quiero dejar Pero no puedo olvidarte Charapita Te quiero olvidar Te quiero dejar Pero no puedo olvidarte Amorcito Te quiero olvidar Te quiero dejar Pero no puedo olvidarte Y ya no tengo tu cariño amor, ya no tengo tu cartita amor Ya no tengo tu cariñito amor, mejor será olvidarte Y ya no tengo tu cariño amor, ya no tengo tu cartita amor Ya no tengo tu cariñito amor, mejor será olvidarte ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Tené Pascualito Jaramillo! ¡Tu leoncito! ¡Nuestro nuevo papacito del folclor! ¡Nuestro leoncito! ¡Tu leoncito! ¡Mi leoncito! ¡Pascualito Jaramillo! ¡El que te canta con todo su corazón! ¡Jaramita! Te quiero olvidar, te quiero dejar Pero no puedo olvidarte Amorcito, te quiero olvidar, te quiero dejar Pero no puedo olvidarte Charapita, te quiero olvidar, te quiero dejar Pero no puedo olvidarte Amorcito, te quiero olvidar, te quiero dejar Pero no puedo olvidarte Y ya no tengo tu cariño, amor Ya no tengo tu cartita, amor Ya no tengo tu cariñito, amor Mejor será olvidarte Mejor será olvidarte Y ya no tengo tu cariño, amor Ya no tengo tu cartita, amor Ya no tengo tu cariñito, amor Mejor será olvidarte Quiero no tengo tu cariño, amor Quiero nublarlo mi mente Con un vasito de licor Salud, salud, mis amigos Por esa linda charapita Quiero nublarlo mi mente Con un vasito de licor Salud, salud, mis amigos Por esa linda charapita ¡Princia! ¡Princia! ¡Pascualito Jarmillo! ¡Tú leoncito! ¡Princia! 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 Música Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero grande para todos, pero grande para todos Chiquitito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero grande para todos, pero grande para todos Música 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 Música